¡Suscríbete! Mil historias para ti Tengo que despertar De este sueño mortal Si la vida perdí Al cruzar el portal No sé cómo salir De esta trampa fatal Siempre estoy junto a ti Y siempre me va mal Hoy canto mi canción De desesperación Al igual que un reptil Me arrastro hacia ese olor Tengo que despertar De este sueño mortal Si la vida perdí Al cruzar el portal No sé cómo salir Ella no es mi color Voy a cantarle al sol A la luna digo adiós Un, dos, tres y empezó ¡Qué dulce tu sabor! Dejo mi emoción Juegas con mi corazón Ya no presto atención Al pasado ya pasó Sin, dos, tres y empezó A la luna digo Gracias.